Buenas tardes. Se abre un nuevo tiempo en la ciudad de Madrid. Podemos Madrid y el espacio Ganemos Madrid, donde confluyen ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales y partidos políticos como Izquierda Unida, ECO o Por un Mundo Más Justo, convocamos a la ciudadanía para construir una candidatura de unidad popular que abra el camino del cambio en Madrid, acabe con los recortes, las privatizaciones y derrote al Partido Popular en las próximas elecciones al ayuntamiento. La emergencia social que vive esta ciudad exige unir todos los esfuerzos. Ya no hay vuelta atrás. O una vieja maquinaria inservible o una ciudadanía consciente y organizada que se dispone a cerrar un ciclo de mal gobierno, en el que los impuestos municipales han crecido de manera vertiginosa y desigual, mientras que se ha deteriorado profundamente la calidad de los servicios públicos. Madrid es una deuda. Una deuda originada por el despilfarro en proyectos faraónicos al servicio de la carrera personal de políticos del PP. La entrega de la gestión de servicios esenciales a una red clientelar de empresas privadas y la corrupción estructural que ha tenido su peor expresión en el saqueo mancomunado de la principal institución financiera madrileña, Caja Madrid. Quienes lanzamos este llamamiento formamos parte de un mismo impulso de rebelión ciudadana, expresado en todo tipo de mareas y organizaciones sociales y vecinales que tienen su correspondiente legado de diagnósticos y de propuestas. Por lo tanto, a falta de su ratificación por los correspondientes espacios de decisión, este acuerdo que hoy anunciamos es consecuencia de ese Madrid activo que no se resigna a que la situación actual se perpetúe, porque las cosas pueden ser de otra manera. A partir de ahora vamos a desarrollar una misma hoja de ruta que, aprovechando todo lo ya avanzado por las partes, compartirá un mismo programa, un único proceso de primarias abierto a la ciudadanía y una estructura organizativa útil y coherente con el objetivo de componer una candidatura para ganar y para democratizar Madrid. Muy pronto, en caso de que culminen positivamente los procesos de ratificación internos y de registro en el Ministerio del Interior, se hará público el nombre de la ciudadanía. Esta será de carácter ciudadano y plasmará los anhelos de cambio a través de un modelo de ciudad ilusionante, sostenible y equilibrado socialmente. Además, estará encabezada por un equipo de gobierno que, junto con los madrileños y madrileñas, rescatarán a Madrid del estancamiento, la corrupción y la mala gestión. Y lo hará a través de medidas que acuesten por lo público, la auditoría de la deuda, la cultura, la democratización, la descentralización y el fin de los recortes, para que 2015 sea el año del cambio.